Vamos a iniciar hablando de backups Entonces debemos de tener en cuenta que es bien importante tener y contar con estrategias de backups para recuperar en caso de fallos nuestros datos También hay que tener en cuenta que tenemos diferentes tipos de backups porque no todo el tiempo vamos a estar sacando backup completo de toda la base de datos Entonces es importante conocer los diferentes tipos de backups que tenemos Bueno, tenemos backup completo, backup diferencial, backup del log de transacciones Esos serían como nuestros backups de batalla para poder trabajar Pero también vamos a tener backups de solo copia, backup al file group y backup de la cola del log Esos son los backups con los que vamos a trabajar El primero, el backup completo, pues hace eso, saca un backup de toda la base de datos Eso es lo que hace un backup completo Si mi base de datos es una base de datos con digamos 30 GB Él le saca backup a esos 30 GB El detalle a tener en cuenta es que no voy a sacar todo el tiempo backup de 30 GB Por lo que necesito otro tipo de backup que me permita sacar por ejemplo cambios A partir de un backup completo que se sacó Eso es importante tenerlo en cuenta El backup completo, aparte de hacer backup de toda la base de datos Deja una marca, deja una guía para a partir de ahí sacar otros tipos de backup De hecho cabe mencionar que existe el otro backup que es backup de solo copia El backup de solo copia es exactamente igual al backup completo Pero ese backup de solo copia no deja una marca, no deja una guía Yo puedo sacar un backup completo el día domingo por ejemplo Yo puedo decidir que todos los días domingo voy a hacer un backup completo Y que el día lunes al final del día Yo solo necesito conforme el último backup completo del domingo Sacar los cambios que se realizaron el día lunes Entonces para eso implemento un backup diferencial El backup diferencial saca los cambios con respecto al último backup completo que se tuvo Pero porque el backup completo como les digo deja una marca Y esa marca pues a partir de ahí él sabe de donde tomar los datos El backup de solo copia no deja marca Si yo por razones de seguridad decido hacer un backup de solo copia el martes en la tarde No importa, mi backup de solo copia no afecta mi secuencia o mi estrategia de backups que decidí tomar Entonces el backup de solo copia saca un backup de toda la base de datos sin dejar rastro Sin dejar una marca, a diferencia del backup completo Entonces el backup completo saca backup y deja una guía Para eso entonces luego viene el backup diferencial Este backup diferencial saca los cambios con respecto al último backup completo que se tuvo Y atención, ahí estoy colocando el backup diferencial en color naranja Y estoy haciendo que el cilindro se vea como más ancho cada vez Porque el backup diferencial saca o toma los cambios con respecto al último backup completo que se tiene Entonces es decir, yo saco un backup diferencial el día lunes, tiene los cambios de lunes Vuelvo a sacar un backup diferencial el día martes y el día martes Y si saco backup diferencial el día miércoles, tiene lo realizado lunes, martes, miércoles Es decir, el backup diferencial se va incrementando Eso es importante porque pues a la hora de recuperar Yo recuperaría el último backup completo que tengo Y el último diferencial Si, no tengo necesidad de restaurar en secuencia Diferencial 1, diferencial 2, diferencial 3, no Yo tomo el último backup completo que tengo Y el último diferencial y listo ¿Se acabó? Eso con respecto a backups diferenciales ¿Preguntas? Digamos, si se toma uno solo de copia Es como si tomáramos un estado, digamos, en este punto Y no tiene nada que ver con relación con los diferenciales El backup de solo copia saca un backup completo Y no interfiere en mi estrategia No interfiere en el bosquejo que tengo ahí en pantalla No importa cuándo saque ese backup de copia No va a afectar el seguimiento de mi estrategia de backups O sea, es como que tomo una foto ahorita en la base de datos Full Y ahí está Cualquier competencia, digamos En el caso de SQL ¿Cuál es tu recomendación? En tu experiencia, en realidad Lo que nos ha pasado con En las plataformas En el caso de backups Tenemos un backup completo Y cada cierto tiempo Pues se van acumulando diferenciales Pero hay cierto tiempo en el cual Eso llega a afectar Por la cantidad de índices O cantidad de versiones O puntos de restauración que se tengan Y en algunas ocasiones Cambiamos esa versión Tenemos otro completo Ahora ha cambiado un poco Porque se trabaja con Discos Discos de estado sólido Entonces se guardan los archivos Pero Antes se tenían casetes La estrategia de los casetes Era De hecho Por lo caro del casete Y por el drive Que se tenía que tener La estrategia era tener Que se yo Siete cintas Más o menos Y uno iba rotando Las cintas Una al día Por ejemplo De tal manera De que al terminar la semana Al siguiente Domingo Se volvía a empezar eso Se volvía a sacar Un backup completo No Digamos que no No se debería tener Por mucho tiempo Prolongrado El seguir sacando Diferenciales Y diferenciales Yo diría que Más de 15 días No se debería hacer Por lo menos Yo no lo manejo así O sea De hecho Si se maneja cada semana Sería fabuloso O sea Cada domingo Estar haciendo Por ejemplo El backup completo Si se necesita Prolongar eso Yo no lo recomendaría Más de 15 días Ahora Sin embargo Aquí todavía Me hace falta Tener en cuenta Otra cosa Supónganse que En el bosquejo Que les tengo Aquí en la pantalla Estamos hablando De que El backup completo Por ejemplo Se haría día domingo Luego Backups diferenciales Al finalizar El día lunes El día martes El día miércoles El día jueves Pero Atención Ese backup diferencial Ocurriría Al final de la noche Si quieren Por ejemplo A las Que se yo 11.55 de la noche ¿Qué pasó Durante todo el día? Él Digamos No estoy En esta Imagen que tenemos Ahí No estoy protegido Durante el día ¿Qué pasa Si por ejemplo A las 3 de la tarde Se dañó mi base De datos Y yo necesito Recuperarla? Entonces Lo único que tengo Es El backup Completo Del domingo O el backup Diferencial Del día anterior Pero durante El transcurso Del día No tengo Cómo Recuperar La data Entonces Hay que tener En cuenta Que Puedo también Hacer backups Del log De transacciones Ojo que El backup Completo Y el backup Diferencial Hacen backups Sobre la data Sobre los archivos De base de datos Pero yo también Puedo hacer backups Sobre el log De transacciones El log De transacciones Recordemos Que toda transacción Que pasa Que se escribe Que agrego A mi SQL Server Tiene obligadamente Que pasar Por el log De transacciones Voy a Mostrar esto Un poquito más Déjenme ver Donde está Aquí está En este caso Yo podría Implementar Estrategias Del log De transacciones Esas estrategias Del log Implica Atención A diferencia Del backup Diferencial Una vez hago Backup Del log El saca Esos cambios Del log Si yo por ejemplo Tomara la misma Estrategia De hacer backup Al final del día Solo que tomando Los lows Yo tendría Backup completo El domingo Al final del lunes Backup del log Al final del martes Backup del log Al final del miércoles Backup del log Pero atención A diferencia De mi ejercicio Anterior Donde Mostraba Que el cilindro Se iba Como Engordando En este caso El cilindro Se mantiene Igual ¿Por qué? Porque Este si extrae Del log Toma lo que estaba El lunes Y lo saca Ya no existe Toma lo del martes Y lo saca Y ya no existe De tal manera Que si quiero Restaurar esta data Tendría que hacer Backup Restaurar mi backup Completo Y luego el backup Del log Del día lunes El backup Del log Del día martes El backup Del log Del día miércoles Así hasta llegar Al día Que necesito Entonces El log De transacciones Saca backup Y se limpia Esa es una regla De hecho Hoy en día Para limpiar El log De transacciones Que lo mencioné En algún momento Anteriormente Tienen Obligadamente Que Hacerle backup Antes Hace muchos años Existía una Instrucción Que se llamaba Backup With truncate only Que limpiaba el load Sin dejar huella Eso ya no existe Eso no se puede hacer Si usted quiere Limpiar el load Tiene que sacarle Un backup Obligadamente Estos archivos Generan Digamos que son Archivos .back Entonces Yo si necesito Restaurar la secuencia En el orden En el que está Entonces Backup Completo Lo restauro Luego Backup Del log 1 Backup Del log 2 Backup Del log 3 Así sucesivamente No se si a eso Te referís Lo que pasa Es que Ahora viene La estrategia Vamos a ver Si la puse Por aquí Déjenme ver Si la puse Por aquí Yo la tuve Que haber puesto Por aquí No No la puse Por aquí Pero esto Me sirve Cuando nosotros Hablamos De estrategias O de escenarios Debemos de tener En cuenta Que debemos De combinar Los tipos De backups El primer Tipo de escenario Digamos Sería Este El backup Full Este backup Full Pues básicamente Sería que yo Todos los días Al final del día Esté sacando Backup Completos Esto Normalmente Se debería De hacer Para bases De datos Pequeñas No Una base De datos Grande Como les digo O sea Una base De datos Que pese 30 gigas No le voy A estar sacando Backup Completo Todos los días Lo más probable Es que no termine Al final de la noche De sacar El backup ¿Verdad? Sí Bueno Entonces Para bases De datos Pequeñas De hecho Ahí le pongo Pros y contras Pros Fácil de recuperar Un solo archivo Se recupera Y listo Pero contras Solo se puede recuperar Hasta el momento De la copia De seguridad Ocupa menos Espacio Pero ojo Si yo Tomo esta estrategia El problema Es que estoy Desprotegido Hasta que no llega El otro backup Completo Entonces Puedo hacer backups Combinar backup Completos Con backup Diferenciales Atención A que En este caso El backup Completo Pone la marca Y luego hago backups Diferenciales Que se van Uno va conteniendo Al otro Entonces Yo solo necesito El último Backup Completo Más el último Diferencial Pero La estrategia Más común Usada Es esta Que tengo Aquí en pantalla La tercera La combinación De backups Completos Con backups Diferenciales Con backups Del log Tengamos en cuenta Que en este caso Por ejemplo Volvamos al punto De que hago Backup Completo El día domingo Y luego Hago backups Diferenciales Al final De cada día Al final De lunes Al final Del martes Al final Del miércoles Esos son Mis backups Diferenciales Pero durante El día Para proteger Mis datos En el transcurso Del día Yo puedo hacer Backups Del log Entonces Podría hacer Backup A las 10 De la mañana Backup Del log A las 10 De la mañana Backup Del log A las 12 Del mediodía Luego otro Backup A las 3 De la tarde Luego otro Backup A las 5 De la tarde Esos backups Del log De tal manera En esta estrategia Aquí si estoy Completamente Protegido Porque suponga usted Que digamos Que los backups Diferenciales Corresponden A lunes Martes Y miércoles Suponga usted Entonces Que mi base De datos Se daña A las 3 De la tarde El día Jueves Por ejemplo ¿Qué tendría yo Que hacer entonces? Lo que yo tendría Que hacer Es Ojo Recuperar El backup Completo Luego Recuperar El último Diferencial Y luego Recuperar Los logs Hasta las ¿Qué hora dije? 3 de la tarde 4 de la tarde Hasta esa hora Entonces Con esta estrategia Con la número 3 Estoy completamente Protegido Obviamente Eso implica Que yo tengo Que en este caso Programar Más backups Porque tengo que Estar programando Backup Completo En un tiempo Más prolongado Pero un backup Completo Y luego Backup Diferenciales Al final De los días Y en el transcurso Del día Programar backups Del log O sea Cuando sacas Un backup Completo La marca Se movió Entonces A partir de eso Los nuevos Diferenciales Que sacas Están Basados Sobre El último Backup Completo Que sacas Si No En este caso Por ejemplo Por ejemplo Cuando manejaba Cintas Se tenía El concepto De la pirámide De Hanoi Esa pirámide De Hanoi Es una pirámide Que tiene Varios círculos Y uno Cada uno Más pequeñito Va Esa pirámide De Hanoi Está hecha Porque Por ejemplo La idea Era manejar En la primera Cinta Hago Un backup Completo Luego Por ejemplo La segunda Cinta Digamos que Solo con Diferenciales La segunda Cinta Sería un backup Diferencial La tercera Cinta Un backup Diferencial La cuarta Cinta Un backup Diferencial Y así Llego Hasta la Sexta Cinta Cuando Se acaban Mis cintas Vuelvo a empezar Con otro Backup Completo Pero al momento En que sacaste El backup Completo Tu data Ya está Protegida Entonces Todos los Diferenciales Anteriores Ya no te Sirven Porque ahora Los contiene El backup Completo Volvés A limpiar Las cintas O así Se hacía Con cintas Se volvía A limpiar La cinta Y se volvía Otra vez Backup Diferencial El lunes El martes Y así Sucesivamente Entonces Una vez Volviste A sacar Un backup Completo Tus otros Diferenciales Están Desactualizados ¿Pregunta? ¿Dónde vamos En el backup Completo Al momento Como que El apuntador ¿De dónde va sacando Un backup Digamos En la tercera Estrategia En la que Combina Diferencial De los Docks Y el Full ¿El backup De los Docks No mueve También El puntero Si pero Para el primer Log Lo que pasa Es que El log De transacciones Como te digo Se limpia Cada vez Que En este caso Por ejemplo Aquí Este log Al generar Tu primer Log Me limpio El log Lo que pasa Es que El log Digamos Que maneja Su propio Apuntador Porque Acordate Que está Base De datos Archivos De base De datos Y archivos De logo Entonces El apuntador Que deja Puesto El backup Completo Le sirve Al diferencial No al logo Si Maneja El apuntador Es totalmente Independiente Si El full Si cambia También Elimina Los logs O sea También Va a traer Los logs No En realidad No El full No elimina Los logs Pero lo que pasa Es que Ya sacaste Un backup Completo Entonces Los logs Que tenías También Ya no Eso es algo Así como Llegar a Un buen Puerto Ya navegaste Pero llegaste A buen Puerto Todo lo Anterior Ajá Así es Ah En realidad El log Depende Del último Backup Del log Que sacaste O sea El log Si va A Como O sea Si Si se necesita Restaurar Obligadamente La secuencia De logs Que tengas Entonces Ah ¿Y qué pasa Digamos Si Bueno Ocurre una falla Justo acá Al principio O sea Acabamos De sacar Un full Backup Y tenemos Un log Pero este Log Trae tareas Que ya Vienen En el full Digamos No viene Pero Pero Si puede Pasar O sea Digamos Que Sacaste Backup Full Pero tu Log Puede traer Data De más Atrás Del backup Completo Si Si puede Pasar No 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 Genera Un error A nivel Del SQL No O sea Es que Como te digo Llevan secuencias Diferentes Entonces Si puede Pasar Lo que me Estás Diciendo Si puede Pasar Que ese Log Saque un Backup Completo Luego Saque un Backup De Log Pero ese Log Puede ser Que tenga Transacciones De atrás Del Backup Completo Digamos Que La Integridad De Los Datos Ahí Se Maneja En Función Del Del Tiempo Y Lo Que Porque Alguien El otro Día Discutía Con Alguien Hablando Del Log Que Es Otra Cosa Que Necesito Platicarles En Un Momento Más Hablaba Alguien Me Hablaba Que En Oracle Si se Puede Ver En Logs Yo Si puedo Ir A ver La Data No No sé Realmente Eso Es Alguien Que me Habló De Oracle En el caso Del SQL Server No En el En el no Server No Puedes Ver La Data Pero Si Por Ejemplo Con Los Logos Si Puedes Decirle Que Hay Una Instrucción Que Se Llama Stop At Con La Que Le Decís Que Restaure A Una Hora En Específico Entonces Por Eso Es Que Te Sirve Logo Porque Por Ejemplo Podría Pasar Que Justo A Las 4 50 De La Tarde Hubo Un Delete Que Te Borró Toda La Data Entonces Querer Restaurar A Las 4 49 Por Ejemplo Entonces Con El Logo Si Lo Puedes Hacer De esa Manera Digamos Que Yo Restauraría La Data Hasta Como Estaba A Las 4 49 Entonces Me Deja La Base De Datos Como Estaba Las 4 49 Exacto Si 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 Lo hemos manejado a tres vistas, pero así, en el caso práctico, ¿qué más podemos hacer con él? Es que tu log de transacciones es una bitácora de todo lo que pasa en la base de datos. Toda transacción, todo insert, update o delete que pasa por la base de datos, se escribe en el log de transacciones. Entonces, yo siempre pongo de ejemplo que, digamos que voy a entrar a un parqueo y hay una garita. Esa garita registra el momento en el que yo entré, apunta el número de placa de mi vehículo y también más adelante va a registrar el momento en que yo estoy saliendo. A través del registro de la tabla que tiene el policía en la garita, él puede ver quiénes están adentro, quiénes salieron, quiénes entraron. Eso es el log de transacciones. ¿Qué transacciones pasaron sobre la base de datos? Entonces, gracias al log de transacciones se mantiene la integridad de los datos. Eso. Si falla el base de datos antes de que se realice el diferencial y tengo, por ejemplo, esos tres de log, tendría que restaurar esos tres log para hacer todo. Así es. Entonces, digamos que ahí tendría usted una doble protección. Esa doble protección es restaurar a través de los logos o restaurar a través del diferencial. Pero el diferencial, en este caso, una vez lo saqué, digamos, o sea, mientras yo no saque el diferencial, esa data no está protegida. Está protegida en ese caso. Para eso, para eso me valgo del log, para que el log proteja esa data mientras llega el diferencial. Ahora, aquí hay otra cosa bien importante que deben de tener en cuenta. Voy a venir aquí a mi base de datos. Voy a tomar una de las bases de datos. Por ejemplo, Norwing. Le voy a dar clic derecho, propiedades. Y hay algo que necesito mostrarles relacionado con el log. Insisto, el log de transacciones es la bitácora de todas las transacciones que están pasando en nuestra base de datos. Pero el log de transacciones tiene comportamientos. Entonces, dependiendo del comportamiento, puedo sacar o no. Incluso puede pasar que dependiendo del comportamiento que elegí, puede pasar que yo no pueda hacer backup del log. Entonces, esto es bien importante. Resulta que dentro de las opciones de la base de datos, existe el concepto de modelo de recuperación. Ese modelo de recuperación puede ser de tres tipos. Puede ser full, booklogged o simple. Esos son los tres modelos de recuperación. Yo pongo esto como cuando, por ejemplo, me voy de paseo. Entonces, supóngase usted que me fui de paseo el fin de semana a Chetulul. Supóngase que si yo le cuento la película, así full, así como dice ahí, yo tendría que decirle, mire, me levanté a las cuatro de la mañana, desperté a mis hijos, nos arreglamos, nos fuimos. De hecho, si yo le digo que fui a Chetulul, pues ya está implícito más o menos por dónde me tuve que haber ido, qué camino tuve que haber seguido. Tal vez si le digo, mire, estaba ahí, por ejemplo, en el peaje a las cinco de la mañana. Ahí ya tiene, ah, bueno, se tuvo que haber levantado antes de esa hora. Va, pues si yo le doy todo el detalle de cómo fue mi viaje, eso sería full. Pero si le doy algunas pistas, como por ejemplo, en el peaje estuve a las cinco de la mañana, es porque me tuve que haber levantado antes. Esa historia sería Booklogged. Booklogged solo guarda los bloques de páginas que cambiaron. Entonces, no guarda detalle por detalle, sino los bloques de páginas que cambiaron. Y simple, simple es el modelo de recuperación donde a nosotros se nos olvidan las cosas. Digamos, fui a Shetulul, pero ya se me olvidó. O sea, sí pasó, sí quedó registrado, pero no, o sea, sí pasó en algún momento, pero no quedó almacenado por mucho tiempo. Estos son los tres modelos y en base a esto indica el comportamiento del log de transacciones. Si usted elige simple, el problema es que él olvida rápido. Entonces, las transacciones pasan por el log, pero el log se mantiene pequeño físicamente y entonces va borrando cosas. No se puede quedar un historial del log. No se puede sacar backup del log si el modelo de recuperación está en simple. Si el modelo de recuperación está en bootlogged, entonces él guarda bloques de páginas. En vez de contarles mi película de que fui a Shetulul, ahora podría decirle que hago un delete y en el delete borro 20 millones de registros. Si el modelo de recuperación está en full, él va a guardar línea por línea 20 millones de veces cada registro que borré. Sí, eso es full. Ahí hay una, él guarda una transacción, un registro por cada transacción que hizo. Si el modelo de recuperación está en bootlogged, él no me guarda detalle por detalle de los 20 millones que borré, sino lo que hace es guardar los bloques de los cambios de las páginas de datos. Y si el modelo de recuperación está en simple, las transacciones pasan, se borran los datos, pero él mantiene el log pequeño, entonces no guarda, lo deja pasar cada cierto tiempo. Esto es bien importante entonces, porque si usted va a hacer una estrategia de backup del log, entonces su modelo de recuperación tiene que estar en uno de estos dos. Si lo pone en simple, pues no va a haber poder del mundo que haga que esto saque un backup del log. De hecho, mire, le voy a dar OK aquí, solo para que mire, lo cambié a simple. Entonces, si yo ahorita le doy clic derecho, task, y le digo que quiero hacer un backup, aquí en backup, ahorita no me va a dejar hacer backup del log. O sea, aquí ve, solo puedo backup y diferencial, ve. No tengo backup del log. Ahora, por supuesto, que si cambio el modelo de recuperación y lo pongo en full, por ejemplo, entonces ahí sí se debe de poder hacer un backup del log. Entonces, aquí opciones, perdón, aquí en opciones voy a cambiar el modelo a full, por ejemplo. Y clic derecho, task, backup, si ahora elijo backup, ahora sí tengo backup del transaction log. Entonces, si el modelo de recuperación, y eso era lo que decía aquí esta partecita, miren. Aquí en este mi ejemplo, estos textos que están verticales, aquí él dice que para los backups diferenciales, perdón, completos y diferenciales, el modelo de recuperación simple basta. Pero si quiero hacer backups del log, tengo que tener modelo de recuperación completo.